Estamos en las instalaciones de un hotel acá rumbo a Playa del Niño. En un simulacro de los bomberos, la idea es capacitar al personal de los hoteles. Estamos con el comandante Vicente Moreno, quien nos va a decir más o menos en qué consiste todo esto. Bueno, mira, el simulacro se trata de evacuación y con acto de incendio en el interior de una cocina. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Que el primer tiempo de respuesta es de las brigadas del hotel. Entonces, hacen el llamado para que vengan los expertos y si no son capaces ellos de atender la emergencia, ya como tal nosotros venimos y atendemos la emergencia. El tiempo más o menos de respuesta entre evacuación y simulacro total viene siendo como de entre 10 a 12 minutos aproximadamente. En esta ocasión, ¿cuántas fueron la gente que se evacuó en este hotel? ¿Mostraron sorpresa? ¿Ya tenían conocimiento? Mira, la gente no tiene conocimiento. Nosotros hacemos los simulacros como real. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a encontrar una emergencia real. Entonces, se practica o se capacita a las brigadas. Ellos tienen conocimiento, pero los visitantes y los trabajadores no tienen conocimiento. Ellos aplican precisamente este procedimiento para ver qué tan capacitadas quedaron sus brigadas con la capacitación que recibieron. Bueno, en este caso, ¿cuánto tiempo fue lo que se invirtió desde que salen ustedes de la estación hasta que llegan hasta acá, que estamos adelante de Puerto Juárez? Mira, nosotros como bomberos, nuestro tiempo de respuesta más o menos fue como de 4 minutos, desde la estación central hasta aquí, para darle atención a la emergencia. El tiempo total de la emergencia aproximadamente fueron 13 minutos. Estamos aquí en las instalaciones de un hotel de Puerto Juárez, donde el comandante Vicente Manuel ya nos ha explicado en qué consiste un simulacro. Este tipo de hechos se replican en los hoteles también de la Riviera Maya, de Tulum, de la zona hotelera, y la idea es capacitar a las brigadas contra incendios de cada uno de los centros de alojamiento. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. Informo para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Notivisión, Carlos Álvarez.